Noticias relacionadas Pillamos a Carola Balestena, novia de Emiliano Suárez, en el Obstetra Buenas Noticias. ¿Emiliano Suárez y Carola Balestena se casan otra vez? Carola Balestena y Emiliano Suárez pierden al bebé que esperaban el joyero Emiliano Suárez, 43 años, y su mujer, Carola Balestena, 39, han acudido este martes a la V-edición de los premios de la revista Interiores, y la pareja ha hablado de uno de los momentos más duros que han tenido que atravesar, la pérdida de su bebé. La pareja anunció a mediados de septiembre que en una revisión rutinaria en el sexto mes de embarazo, los médicos se dieron cuenta de que el pequeño no tenía vida. Un duro golpe que ha alejado a Suárez y a Balestena de la vida pública durante varias semanas y que, según el propio joyero, es una de las peores cosas que le han pasado. ¿Viene acompañado pero le han dejado solo? Sí, me han dado esquinazo. Pero viene en compañía. Sí, nunca llega la sangre al río. ¿Ha venido muchas veces? No lo sé, alguna vez habré venido, entre tanta cosa no me acuerdo. ¿Le gusta la decoración? Sí. ¿Qué tipo de decoración? Me gusta decorar, soy autodidacta, me dejo asesorar por grandes amigos como Tomás Salía de vez en cuando, pero soy muy ecléctico, de mezclar muchas cosas, mucho color, cosas antiguas con modernas, un poco de lío. Ver esta publicación en Instagram que las elecciones nos pillen bailando. No, por qué votando no va a ser. No confío en ninguna opción, ni tampoco me gusta la idea del voto útil. Votar al menos malo, me niego. Que pongan uno bueno. Mi voto será inútil, completamente inútil, y durante el recuento de resultados, yo estaré bailando contigo. Así celebraremos la fiesta de la democracia, importándonos un higo lo que pase en las urnas. Ellos van a lo suyo, pues yo voy a lo mío, porque son aún más inútiles que mí no voto. La vida con baile y sin política suena mucho mejor, pase lo que pase, habrá que seguir trabajando y viviendo con intensidad mientras siguen trincando e incumpliendo sus promesas. Y cuando llegue el momento de quejarse del nuevo gobierno, yo no podré porque no habré votado, y es entonces cuando volveré a bailar hasta que el cuerpo aguante. Una publicación compartida por Emiliano Suárez, arroba Emiliano Suárez Pascual, el 20 de octubre de 2019 a las 11 y 1 de la mañana PDT Muy simple no parece. A veces me queda bien y a veces horrible, pero es original siempre. Va con su personalidad. ¿En qué está ahora? El trago ha salido por ahí corriendo. Bien, es bastante duro el trago. Es muy amargo pero bueno, no hay que darle más importancia de la que tiene. Hay que tratar de asumirlo y llevarlo lo mejor posible. Creo que debe ser mucho peor para ella que para mí. Y cuando se está en un estado tan avanzado todos los días estuvimos en el hospital y cuesta borrarlos de la cabeza. Somos muy positivos y tenemos mucha ilusión por hacer cosas y por vivir. Ver esta publicación en Instagram así terminaba la fiesta sorpresa que me preparó la rubia por la retaguardia. Hacía mucho tiempo que nos salíamos de juerga, pero nos juntamos los amigos y se mascó la tragedia. Una noche para el recuerdo, después de una semana complicada y tras el enorme esfuerzo de levantar el telón en Burgos, nunca me hubiera imaginado semejante disparate. La emoción fue inmensa, era la primera vez que me organizaban una fiesta sorpresa, veníamos de unos días jodidos y Carola había tenido fuerza e ilusión de montarme el circo. Flipe, gracias a todos los cómplices por hacerme feliz. Si, bueno yo tan joven no soy, por poder ser papá puede ser, pero muy joven no soy. Lo que pasa es que me conservo bien. Su mujer le rejuvenece. Bueno, me rejuvenece vivir tranquilo, sobre todo. Más información, primeras palabras de Carola Balestena tras anunciar que ha perdido al bebé que esperaba.